La cosa es que esto fue un poco al revés de lo que podría parecer, o sea, podría parecer que es que a nosotros nos apetecía mucho hacer un determinado disco y lo propusimos a la colección, y no fue exactamente así, o sea, esta colección la dirige Víctor Lenore, que es compañero de la revista La Dinamo de hace muchos años, entonces él tenía de alguna manera interés en que determinadas personas escribieran en esta colección y nos preguntó qué discos gustaría hacer, o sea, no fue tanto nosotros diciendo que... Y bueno, Roberto tiene más discos estatales que le gustan y que se escucha más música española que yo, pero yo pensando un poco en retrospectivo, pues realmente es que tampoco tengo tantos discos como esos españoles que me llamen o que me hayan tocado, y sin embargo Cortatú sí que era uno de esos, y además pensábamos que Cortatú daba para hablar de muchas cosas realmente. O sea, que no, por supuesto, hablar del disco, del estado de las cosas, porque, bueno, ahí sí que estábamos más o menos de acuerdo que era un disco importante, o sea, digamos, como el más... En esa especie de transición explosiva que es Cortatú de muy pocos años, y que en realidad parece que va llevando como hasta Negú Gorriac muy rápidamente, pues este es el que más es Cortatú. O sea, todavía no se ha pasado a la euskera, todavía no sé, aunque tiene alguna cosa, él tiene... o sea, va como transformándose en lo que es Negú, pero capta muy bien el espíritu Cortatú con esa mezcla, pues, de géneros, de tal, que les hizo conocidos. Es un disco que sigue teniendo referencias jamaicanas, que es Punk, que es hoy... o sea, que de alguna manera lo que eran sus referencias estilísticas están bien cogidas y están muy bien cogidas, y luego la temática, pues eso, una cosa más política, quizá menos festiva que el primero, aunque tampoco se abandona del todo la cuestión festiva. Esto a Fermín insiste mucho, que no es tan sencillo y tal, que no es el primero festivo y el segundo muy serio, pero sí es más serio y tal, entonces, pues, nos parecía un buen disco para hacerlo. Y sobre todo, parlo mucho de edad para hablar de otras cosas y del momento. ¿Le ha gustado a Fermín? Pues sí, yo creo que le ha gustado. Tampoco... o sea, tiene sus diferencias, ¿eh? O sea, y no ha tenido mayor problema en el artículo de Diagonal, en el que hay una entrevista muy larga sobre Cortatú y tal, no ha tenido ningún problema en decir que tiene ciertas diferencias en lo que nosotros planteamos como, pues yo qué sé, pues la explicación de... o sea, ahí la pregunta que nosotros nos hacemos y a la que respondemos así un poco largo es por qué el rock radical basco, por qué Cortatú y por qué eso que se llamó el RRV duró tan poco. O sea, es una explosión como de 4 o 5 años bestiales y luego Cortatú evolucionan en Neugorriac y el resto de grupos, una de dos, como la polla, se tira el resto de su trayectoria haciendo más o menos lo mismo, con muy buena recepción y ojo que a mí me encanta la polla, pero la verdad es que lo mismo que hacían al principio lo siguieron haciendo hasta el final o barricada, pues tampoco se mueven demasiado. Los únicos que se mueven son Neugu, digamos que tiene una trayectoria propiamente así y tal, el resto que son éxitos se quedan y los demás desaparecen. O sea, es una cosa como muy concentrada en muy pocos años, entonces nos interesaba saber por qué pasaba eso. Entonces nosotros apuntamos una serie de causas, que luego las comentamos un poco, y ahí hay divergencias, porque eso implica, claro, ya es una cuestión que tiene que ver con música, tiene que ver con política, tiene que ver con el contexto social y de los movimientos sociales en Euskadi en ese momento. Entonces la respuesta es una respuesta que no tiene por qué satisfacer a todo el mundo. Nosotros tampoco estábamos allí, o sea, que hemos cogido eso de fuentes secundarias, o sea, que al que no le guste no es a nosotros a quien tiene que dirigirse. Nosotros simplemente cogemos las explicaciones que nos parecen más solventes de por qué pasa eso. Y es verdad que esa parte Fermín no está de acuerdo, pero bueno, le damos también voz, toda la voz posible, para que él dentro del libro diga que no está de acuerdo. Me va a hablar un término que se usaba para cosas de lo más variopinto, desde Police hasta Wyer y demás. O sea, esto como todas las etiquetas de un fenómeno así como de moda, emergente, que de repente sale de la nada, pues yo creo que más que nada van destinadas a las cubetas de discos de la época, que pudiera ser identificable para los medios de comunicación, que pudiera hacer un artículo colectivo sobre grupos que en principio formaban parte de una misma generación. Bueno, yo tengo muchas dudas con las etiquetas que los propios protagonistas rechazan. Cuando todo el mundo las rechaza y vienen impuestas desde fuera, ya lo sumo, que es lo que pasa con Fermín un poco, yo creo, con esta etiqueta. Es mucho más de, bueno, mira, ya está, llevamos 20 años de rock radical vasco, pues tampoco vamos a estar toda la vida como poniendo en cuestión este término. Así que es verdad que en la época, en general, la tendencia de casi todos los grupos era no verse ahí. Y luego, porque claro, o sea, en aquel momento, quizá con toda la velocidad con la que pasaban las cosas y tal, sin esa posibilidad como de análisis más calmado, no se veía tanto. Pero tú lo miras ahora y es que cada grupo es de su padre y de su madre. O sea, no tienen nada que ver. Es que el propio La Polla y Cortatu no tienen nada que ver. Y Rip, que en esa iniciativa hicimos por Ed Kennedy, por ejemplo. Por ejemplo, por no hablar de la facción punky-punky, escorbuto, cicatriz. O sea, son coetáneos, han compartido escenario con Cortatu, han compartido tal, pero no tenían nada que ver. Hace una semana veíamos un artículo de César Endueles con la ilustración de Ángeles del Infierno. Sí, 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 sí. Rock radical vasco, Ángeles del Infierno. Sí, no, no, esto ahí yo creo, ahí ya podemos... No, pero por ejemplo, aquí mete a Belladona. Sí, o a Ricada, sí. En ese asunto, por ejemplo, Elena López Aguirre mete a Belladona en ese jardín. A Barricada yo les veo más plausibles porque, bien, vale, pues era una cosa más hard rock, más tal, pero en el fondo pues compartían... O sea, si hay una sensibilidad compartida, por llamarla de alguna manera, desde luego Barricada está ahí. Yo creo que lo que sucedía, o sea, que la explicación no puede ser meramente casual, no puede ser simplemente que pasa en Euskadi porque no sé quién ha ido a Inglaterra y ha escuchado a The Clash o porque estuvieron The Clash en el propio velódromo de Anoeta. Fermín, por ejemplo, da este tipo. Sí, sí, ¿no? Sí, tocaron de beat en las campas de tal y yo estaba allí y tal. Un saludo, Fermín, te queremos. No, hombre, o sea, que desde el punto de vista personal suyo, pues posiblemente esa es la historia. Yo es que vi a Los Clash y me encantó. Yo creo que no se puede explicar sin entender un poco cuál es la evolución después de lo que serían los años de la transición en Euskadi en relación a otros lugares del Estado. Y lo que sucede es que, igual que en otros sitios, en el 77, 78, Constitución, Pacto de la Moncloa, toda esta historia, se cierra toda una etapa como de efervescencia política, cultural, más o menos revolucionaria, más o menos vinculada, en el caso del resto del Estado, sobre todo a la agitación universitaria. Y en Euskadi sigue abierta hasta muchísimo más tarde esa cuestión. Y hay un momento que, al contrario, lo que hacen es cada vez más movimientos sociales, más novedosos, más plurales, que eso es lo que un poco se va perdiendo con el tiempo, ecologistas, feministas, movimientos antimilitaristas, pacifismo, distintos tipos de trotskismo que abundan por allí y que manejan, se manejan, pues eso en clave muy de movimiento social, muy asamblearia, muy desde abajo, si se quiere, y que de alguna manera crean como lo que serían las condiciones adecuadas para que el PUNC cale de una determinada manera. El PUNC ha entendido también como una urgencia por comunicar cosas en una situación que, además, bueno, aparte de este caldo de cultivo político positivo, activo, tal, pues es una situación de reconversión industrial salvaje, de violencia bestial del Estado y cada vez más de ETA. Entonces, con todos esos elementos, la capacidad que daba el PUNC frente a las... Pues, por ejemplo, a los hippies y la contracultura en ese momento, que era una cosa muchísimo más pasada de rosca, hiper elaborada, técnicamente muy sofisticada, o sea, lo que había quedado de aquellos años, que requería prácticamente años de conservatorio para poder coger una guitarra y decir algo, el PUNC lo que ofrecía es la posibilidad de decir, de contar, de expresarse muy, muy rápido. Y esto, además, porque nosotros creemos que eso es muy importante, el PUNC entendido, no solo como unos tíos que tocan la... porque además tías hay pocas, que se suben a un escenario y montan bullas, sino como todo un circuito de fanzines, de radios libres, de gazteches, es decir, entendido como una práctica, prácticamente como un movimiento social de suyo, que hace cosas, que intervienen en sus realidades políticas de una manera concreta. Entonces nosotros creemos que sin eso, sin ver esos factores, no se entiende por qué en Euskadi sí, y por ejemplo en Madrid o en Barcelona, habiendo como hay experiencias PUNC muy potentes, en Barcelona en esos años de último resorte, o sea, hay cosas subterráneas, aquí se empiezan un poquito más tarde, cosas muy interesantes, pero que no tienen la pegada popular que tiene el PUNC vasco, y que en concreto tiene Cortatu, que eran conciertos de, pues eso, que llegaban a ser de 100.000 personas en un momento dado. Entonces eso, o sea, que en otros sitios hay otros PUNC, pero no tienen ese encaje con lo que es la realidad que les rodea, que sí tienen Euskadi, que hace que además se retroalimente. Lo que cuenta Otelmon Bar es una experiencia de Fermín en primera persona, bastante tremenda, cuando va a ver a unos amigos en Bayona, y ese mismo día en el bar de al lado matan a cuatro refugiados vascos a tiros, y además, o sea, toda la historia es muy tremenda. A nosotros nos lo contó precisamente esos amigos de Bayona, los que iban a ver militantes de Iparral, del país vasco francés, y toda la historia es tremabunda, porque, o sea, los mercenarios comprados o pagados por los GAL, llegan, disparan a los cuatro refugiados vascos, y su intención era volverse en tren. O sea, es una cosa tremenda, o sea, que te da un poco la idea del ambiente de impunidad, de impunidad que se vivía en ese momento en Iparralde, o sea, tranquilamente volver a la estación después de haberse cargado a cuatro tíos, y volver, coger un tren, y volverse a Euskadi, a cruzar la muga y volverse a Euskadi Sur. Toda la historia es tremenda, porque salen, les persiguen, les logran acorralar, y es de una tensión también, un enfrentamiento con la policía francesa muy fuerte, y que se enmarca además, a nosotros tal y como nos lo contaban, en la situación de lo que era Iparralde en ese momento, que es una historia que nosotros conocemos poco, pero era una situación tremebunda, o sea, era de ir por la calle, y de gente yendo por la calle, apareciendo dos tipos, metiéndolo en un saco a un maletero y llevárselo en chaurrondo a ser torturados, y así, desapariciones, torturas, asesinatos, en un sitio que hasta hacía relativamente poco había sido una especie de rollo idílico con las montañas y las ovejitas sin ningún tipo de problema. Para la gente que lo cuenta desde allí, es una situación tremebunda. Hombre, yo creo que ahí hay un corte, hay un corte, hay un momento que, o sea, yo creo que Marcha Taborroca, le dedicamos también un capítulo al final en el libro, porque consideramos que es una cuestión como clave para pensar qué fue de todo esto. Y, bueno, hay dos posiciones, Fermín, por ejemplo, lo ve como una cosa, en un momento dice, eso fue muy bonito, o sea, no tiene ningún problema con Marcha Taborroca, le parece que es una especie de paso adelante que pega el movimiento juvenil vasco, con el RRV, de aceptar un poco la militancia berchale como una evolución natural de las cosas y como un momento de mayor compromiso, si se quiere, también en lo institucional, como de muy bien, pues estamos metidos en una movida política y vamos a hacer política con todas las consecuencias. No desde, claro, no desde posiciones institucionales de gobierno, pero sí como con la fuerza que tenía Rey Batasuna en ese momento, la suficiente como para moldear las instituciones a su favor. o a cierto reconocimiento. Hay otra lectura completamente diferente de Marcha Taborroca, que es que fue una cooptación por parte de una especie de movimiento de encuadre por parte de Rey Batasuna y de manera, si quieres, de manera diferida, o en segundo lugar, pues por las propias instituciones que estaban en relación con Rey Batasuna. Es decir, en la medida en que se sume en la militancia berchale, pues te está sumiendo en todo el campo institucional que en ese momento ocupaba Rey Batasuna. Son dos lecturas de corte muy diferentes. Nosotros, sin duda, estamos más bien con la segunda. No tanto como que Marcha Taborroca fue la que operó ese encuadre, sino que todo el contexto social, político de los movimientos en Euskadi estaba cambiando. Y estaba cambiando porque lo que se estaba produciendo es una subordinación a la estrategia militar de ETA y, por ende, de Rey Batasuna. Es decir, de alguna manera, la violencia creciente del Estado, respuesta cada vez más escalada de ETA al mismo nivel, lo que hacía era quitar todo el terreno de en medio. Hasta que se llega a algo parecido a una entente que dura 20 años, donde es muy dudoso que en Euskadi hubiera una situación revolucionaria como la que había antes. Lo que había es una situación de equilibrio con dos bandos, que duró hasta que tuvo que durar, pero perfectamente estable y controlada en su demencia, digamos, violenta, pero perfectamente estable. Entonces nosotros, o sea, lo que creemos es que todo el caldo de cultivo riquísimo que había generado el RRV y todos los movimientos que lo acompañaban, se seca, se secan sus fuentes progresivamente. ¿Qué pasó con esos grupos? Pues, o sea, no solo que pasó con esos grupos, que muchos de ellos, pues simplemente los que no entraron en este arreglo, pues, bueno, vale, muchos de ellos murieron porque eran yonkis, otros se fueron a su casa sin más. O sea, hubo ahí unos cuantos descartes y se quedaron fuera. Pero lo más... ¿Tardaron en ser reeditados? O sea, algo tan elemental como ser reeditados tardaron lustros. Sí, sí, no, y cayeron en el... Pues eso, cayeron un poco en el olvido. Es verdad que fuera de Euskadi, por ejemplo, pues la imagen seguía siendo muy antagonista, pues como todo lo que tenía que ver con lo vasco, ¿no? Pero claro, eso toma distintas declinaciones en unos sitios y en otros. No es lo mismo en Madrid, que es lo mismo en Euskadi, donde sí que hay un... Pues eso, hay una excisión. Pero sobre todo la pregunta es que pasó con el medio, con un medio cultural y político y social que era riquísimo y que dejó de serlo. Y nosotros en algún momento decimos en el libro que el punk entendido, pues como no solo, ya digo, no solo la música, todo, ocupaciones, fancines, etcétera, etcétera, se llevan muy mal con las expresiones autoritarias, sean del corte que sean. Gracias. Gracias. Gracias.